¿Qué significa para usted estar acá en Estados Unidos trayendo los logros del gobierno en cifras? Para mí es muy importante la intervención tanto en una conferencia que di en la Universidad de Colombia como en las Naciones Unidas y ahora en la Embajada porque es la necesidad que tienen los pueblos del mundo de conocer las realizaciones que se están haciendo en Venezuela y los cambios que se están llevando a cabo durante los últimos años. Tiene una gran importancia que tenemos un gobierno con un alto contenido social y donde el ser humano ha sido puesto en un primer lugar. Y podemos decir que la inversión social en nuestro país ha alcanzado en estos 13 años alrededor del 61% de los ingresos percibidos, lo cual es más del doble de periodos anteriores. Y lo que significa es el interés que ha tenido el gobierno venezolano por una política de inclusión social masiva que llegue a los sectores menos favorecidos y que ha permitido precisamente disminuir la pobreza en forma importante y hacer que Venezuela también disminuya la desigualdad que hoy en día medida por el índice de Gini es la más baja de América Latina. A eso me iba a referir. ¿Cuál ha sido la clave de la gestión del gobierno del presidente Chávez en lo que ha sido la reducción de la pobreza desde 1998 que se situaba en 49% y al presente en 27.4%? Bueno, la clave ha estado precisamente en que su política ha estado dirigida en una forma universal independientemente de que la gente trabaje en una empresa formal. Todos los venezolanos tienen derecho a la salud, a la educación, tratamientos costosos que recibe la población son completamente gratuitos como el cáncer, el SIDA. La educación están recibiendo todos los libros, los muchachos en primaria, se están recibiendo además la enseñanza en computadoras. Venezuela ya ha cumplido con la meta del milenio en cuanto a la pobreza y también en cuanto al hambre porque cuando analizamos, por ejemplo, el peso para la edad, esa cifra ha venido disminuyendo desde el 7,6% al 2,9% que significa el cumplimiento de la meta. Los niños de edad de 7 años han aumentado su talla que alcanzaba en los 12 años anteriores aproximadamente un crecimiento promedio de 0,8 centímetros. Hoy ese crecimiento alcanza 1,8 centímetros. Esto es muy importante y es producto precisamente de esa alimentación que en las escuelas reciben los niños, más de 4 millones de niños reciben dos comidas y una merienda. Y eso indudablemente que es fundamental para el desarrollo de ellos y para su formación. Y eso es lo que ha permitido que aumente más de 15 puntos lo que es el número de egresados en primaria en los 6 años que corresponde. Usted en sus entrevistas se refiere a que el crecimiento económico no está directamente proporcional a la reducción de la desigualdad. Y esto tiene que ver con lo del índice Gini. ¿Cómo Venezuela se convirtió en el país de Latinoamérica con el índice Gini más bajo de toda la región? Bueno, eso tiene precisamente que ver con todas estas políticas sociales que se están desarrollando en la cual están dirigidas más a los sectores de menores recursos. Todos estos programas sociales que está desarrollando el gobierno ha permitido detener la distribución regresiva del ingreso y ha hecho que el ingreso llegue en proporciones mayores a los sectores de menores recursos. En Venezuela en el año 98 el 54% del ingreso era apropiado por el 20% más rico de la población. Esa cifra ha disminuido al 44% y se ha trasladado a los otros tramos. Sin embargo, no es suficiente que sea el 44%. Tenemos que profundizar los cambios y esos cambios no se podrán lograr sino en una sociedad distinta, en una sociedad socialista. Todavía estamos dando los pasos necesarios para avanzar hacia esa sociedad. Profesor Ayuri, usted fue parte de la delegación de nuestro gobierno que fue a la Asamblea en Ginebra por el asunto en materia de derechos humanos para mostrar nuestros logros. Y nuestro gobierno llevó como bandera la reducción de la pobreza. ¿Cuál fue la percepción de los demás países que estaban allí? Bueno, mire, en general hubo una gran aceptación de la mayoría de los países de las cifras que Venezuela dio, no solo sobre la pobreza, sino sobre la inversión social y sobre todos los cambios que estaba sufriendo, estaba sufriendo la educación y la salud en el país. Hoy en día los tratamientos más costosos como el del cáncer son en forma completamente gratuita. Igualmente los del SIDA. Todos esos avances que ha habido en la tecnología, en nuestras escuelas, a través de las canaimas que se le han otorgado a los niños, se han instalado más de 2.800 centros de información y tecnología en las escuelas bolivarianas. Esto es una cifra muy importante. Igualmente los infocentros que están llegando a todos los sectores populares de Venezuela. Toda esta política es de suma importancia para el avance general que está teniendo nuestro país en todos los órdenes. En materia del censo, conversemos un poquitito nada más del censo, de acuerdo a los resultados que tienen hasta ahora, ¿cuál es la población que estiman que tenga Venezuela en este momento? Bueno, mira, nosotros esperamos que la población de Venezuela pueda alcanzar alrededor de 28.600.000 personas aproximadamente. Las personas censadas hasta ahora han sido aproximadamente 27.200.000, 300.000. Pero como tú sabes, en todo censo hay lo que se llama una omisión censal y esa es una cuestión que posteriormente se ajustan las cifras para tener el valor definitivo de la población. Porque así haya habido personas que no quisieron abrir las puertas y no fueron censadas, otras que no estaban en ese momento en su casa, nosotros estamos en la obligación de contarlo porque ellos forman parte de esa población de Venezuela y tenemos que tener los métodos estadísticos y sofisticados que nos permitan contar esa población y de esa manera dar una cifra que comprenda toda la población venezolana. Para el INE, ¿cuáles son los datos que hasta ahora han observado más importantes? Por ejemplo, estaba leyendo que la población que está en el rango para elaborar ha crecido en comparación al último censo. Sí, bueno, hay un elemento muy importante en la estructura de edades de la población. La pirámide comienza a evolucionar en estos últimos años. La estructura de edades de la población ha cambiado de manera importante. Los menores de 15 años que en 1981 alcanzaban el 39.7%, ahora han bajado al 27.7% y los mayores de 65 se han incrementado del 3.5% al 5.9%. Esto hace que los en edad de trabajar entre 15 y 64 hayan pasado del 56% al 66%. Esto es muy importante porque esto lo que significa es que de cada cuatro personas que están entrando al mercado de trabajo solamente se está pensionando y jubilando una. Esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar para hacer avanzar al país de manera importante porque hacia el futuro, cuando vayamos hacia los años 2045, 2050, esa proporción va a tender a ser igual. Por cada uno que entra al mercado hay uno que se jubila, porque hay una tendencia a la caída del número de hijos e hijas por mujer. En el año 50 habían 6,4 hijos e hijas por mujer, eso se ha reducido a 2,3 hijos por mujer. Y hacia el futuro, esa cifra irá hacia el año 30, año 40, irá hacia un hijo por mujer. Es decir, esas son las tendencias generales de la población y que son irreversibles. Ese comportamiento no cambia en el tiempo. Ya hay países donde lo que tienen es decrecimiento de la población. Sobre el tema de las novedades que hubo en este censo, ¿cómo ustedes vieron la percepción de estos nuevos conteos que hay? Bueno, mira, por ahora vamos a dar la próxima semana los resultados definitivos del censo preliminar, mejor dicho del censo, sobre el total de la población por estado, por edad y sexo. Y para el segundo trimestre, el 2012, entregaremos los resultados del resto de los cuadros y al final del año un 10% de información que necesita ser codificada. Hay algunos elementos interesantes, como es, por ejemplo, el número de personas por vivienda. Se ha venido reduciendo desde el año 81 de 5,29 a 3,87. Esto es un elemento bien importante y determina que los cambios que se están dando son de gran profundidad. Igualmente, la edad mediana de la población ya alcanza los 28 años. Eso significa que por debajo de 28 años se encuentra la mitad de la población y por encima de 28 se encuentra la otra mitad de la población.